¿Cuántas veces huiste cuando Dios me estaba llamando? ¿Cuántas veces dijiste, ocupado estoy? Fueron los días, los meses y también los años Mi Dios siempre esperando, el que tú regresarás Es que Dios es así, siempre ama hasta el final Es que Dios es así, es su forma de ser Siempre ama hasta el final Siempre ama hasta el final Es que Dios es así, no lo puedo entender Siempre ama hasta el final ¿Cuántas fueron las veces que tú le fallaste? Pero Dios todos los días a ti regresaba Queriendo cuidarte, buscando ayudarte Es que Dios es así, es su forma de ser Siempre ama hasta el final Siempre ama hasta el final Siempre ama hasta el final Es que Dios es así, no lo puedo entender Siempre ama hasta el final Siempre ama hasta el final Siempre ama hasta el final ¡Suscríbete al canal!